Y tras el hundimiento de las objeciones, ¿cuál será la estrategia del gobierno que viene ahora? Aquí les contamos. Tras sufrir la derrota en la Cámara de Representantes por el rechazo a las seis objeciones que hizo el presidente a la ley estatutaria de la JEP, la estrategia del gobierno ahora se centrará en el Senado, donde cuentan con un margen de maniobra muy mínimo, pues los votos que hasta el momento hay para rechazarlas alcanzarían los 67, mientras la Casa de Nariño contaría con cerca de 40, lo que representaría una nueva derrota. Sin embargo, en esta corporación el gobierno cuenta con un aliado estratégico, que es el jefe de la bancada del Centro Democrático, el senador Álvaro Uribe Vélez, y figuras como el presidente de esta corporación, Ernesto Macías y la senadora Paloma Valencia. Luego de la derrota en la Cámara, hubo una reunión de alto nivel en la Casa de Nariño, en la que se acordó que ministros y otros funcionarios intensificarán la búsqueda de más apoyos en el Senado. La teoría del gobierno es que si el Senado aprueba las objeciones presidenciales, los artículos se archivarían porque la Cámara votó contrario, pero el dilema que surge es que si estos artículos regresan a la Corte Constitucional porque fueron modificados o vuelven a la presidencia para su sanción.